Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice O grave faz tu Y a bondadela bate, 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 bate Y a bondadela bate O grave faz tu Y a bondadela bate, 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 bate She gon' hit the easy, twerk, twerk, she gon' hit the easy, twerk, twerk, she gon' hit the easy Te dije que era un polvo, pa'l amor estoy sordo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en la red Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien buena Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en la red Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien buena How you feel, how you feel Used to trip all that shit, I was kickin' to ya Had some fun on a rondo, I'll give it to you But baby, don't get it twisted You was just another nigga on the hill list Tryna fix any issues with a bad bitch Didn't let me tell you that I was Oh, oh, él lo va a hacer Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal I do no I do no I do no I do no I I I I I I I I le doy detalles ¡Suscríbete al canal!